¿Qué es la oportunidad creativa que ha tenido el grupo de Sky en organizar este seminario? ¿Qué es la Argentina ideal? ¿De lo que ha sido la Argentina en la que nosotros hemos amamantado, nos hemos criado y que lamentablemente hoy tenemos una década terminada? Y es oportuno, puesto que esto surge días después de que una nueva brisa rejuvenece todas nuestras esperanzas, abre nuevas perspectivas y nos alienta a poder pensar que esa ética y estética que uno de mis predecesores señaló pueda imperar como norma. Hoy creo que nos tenemos que preguntar ¿cuál es la Argentina? ¿A dónde va la Argentina? Entonces yo he tenido la organización de este seminario que el profesor Fogg me había pedido intervenir. Consideré que por determinadas razones debo superar mi no placer en leer y obligarme a leer lo que tengo escrito, que si bien fue redactado en horas o en días previos a 25 de agosto, a 25 de octubre, con una sensación de angustia que creo que era generalizada. Por suerte, la angustia se ha visto postergada. El título es Reordenamiento del Ceremonial Oficial para una Futura Diplomacia Argentista. Yo que más que reordenamiento estimo que el país requiere una reaplicación del Ceremonial Oficial. Y ello a efectos de reinsertarse en el panorama internacional, ya que la Argentina actual ha quedado marginalizada, para no decir aislada del mismo en sus últimos años. ¿Aislamiento circunstancial o determinado? Cualquiera sea la respuesta, creo que el resultado es el mismo, ya que la soledad en el terreno internacional es mala señal del comandante. Ellos se observan en la carencia de relaciones tangibles que suelen traducirse en viajes y visitas oficiales, actividad en la que en los últimos años hemos tenido comisiones, ausencias y fallas que no pueden compensarse por casos aislados, o vinculaciones donde los intereses priman sobre los afectos y donde los beneficios son más retóricos que felicitas. Las relaciones con otros países marginales o con aquellas superpotencias que sólo aspiran preservar sus intereses directos sin importar la trascendencia de sus vínculos y la preservación de afinidades, son actitudes provisorias, circunstanciales y que inhiben a la consolidación de bases que permitan estructurar afinidades consolidadas y justificadas por pertenencias a similares valores. Baste decir, para comprender esta marginalización, que no es aceptable sostener disputas de largo aliento con países vecinos, que integran instituciones internacionales vigentes, pero que en lo bilateral no suelen ocultar disímiles tensiones que disminuyen afectos y manipulaciones. De vecinos más próximos al más allá, aceptemos que aumentadas las distancias geográficas, se acentúan los equívocos y desinteligencias que contribuyen a nuestra marginalidad. Desintimiento de contratos, cumplimiento de obligaciones sociales y hasta de simples horarios, destratos huéspedes, descortesías evidentes, discursos agresivos, actitudes de soberbia bilateral y despreocupación en atender compromisos contraídos son pequeños pero grandes elementos de carácter formal que, sumados a las políticas de fondo, constituyen barreras que hemos creado a nuestra posibilidad de ejercer un foro de atracción atentivo. La pérdida de la realidad en aras de un propio arrebato sobre la hegemonía de la verdad constituye otro aporte negativo del que lamentablemente no hemos obtenido consecuencias positivas y en especial nos alejamos de aquellos tradicionales que nos dieran la esencia de los aportes migratorios para la constitución de nuestra propia identidad. Al margen de numerosos equívocos en nuestros lineamientos en política exterior que deben aceptarse han sido erráticos y de un nocivo pragmatismo es preciso reconocer, en especial por la última intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se ha policializado la política exterior abusando de un foro, de otra competencia para imponer criterios localistas que si bien tienen trascendencia e importancia interna no corresponden que su tratamiento sea realizado en las esferas internacionales puesto que se banaliza el tema y ello sin obtener los resultados pretendidos al desconocerse internacionalmente la temática de los mismos. Baste citar dicha intervención en la Asamblea General donde además de omitir el tratamiento de un tema fundacional a nuestra política exterior como es la recuperación de las Islas Marginas se explayó en críticas que por su tono exceden las prácticas internacionales quedan en meras e improductivas agresiones y estas actitudes no pueden ser disimuladas adjudicadas a un determinismo político de índole populista o progresista toda vez que potencias de esa naturaleza siempre se han atendido las normas clásicas del buen comportamiento y del respeto de las normativas del ceremonial así como del simple organismo. El populismo no implica necesariamente contravención de normas de respeto recíproco a otros estados y esto es la esencia del ceremonial público que ha sido tradicionalmente aceptado hasta por regímenes totalitarios que nunca olvidan que el tono hace a la canción y que si es preciso expresar críticas que siempre estén arropadas por normas de cortés y elegancia. Nuestro aislamiento no solo se da en la carencia de vínculos directos con las mayores potencias, de migracias y del cambio de visitas ante jefes de Estado de Gobierno con las cuales la Argentina ha venido careciendo en los últimos tiempos sino de intereses directos y palpables como serían las inversiones o realizaciones de empresas extranjeras en nuestro territorio. Merma que es evidente y de la cual todos sufrimos y sufriremos en el futuro ya que este tipo de aislamiento es más que pernicioso pues detiene el crecimiento económico y altera nuestro futuro benestar sino también en las relaciones interpersonales demostrando un desconocimiento de las nuevas personalidades emergentes en el panorama internacional ignorancia que perturbará las relaciones humanas a futuro al obviar la conveniencia de aceptar continuamente los vínculos personales en aras de asegurar esas pequeñas intimidades que favorecen los cursos reales de la búsqueda de consenso y diálogo. Recordemos lo que acaba de decir mi predecesor sobre la forma de actuar de quien fuera el príncipe de los diplomáticos que es esta forma de cortés. No es dable despreciar la política exterior ya que ella es la tarjeta de presencia de nuestro país en el mundo y el elemento de forja de los reclamos de nuestras apetencias y necesidades. Desvirtuar la importancia de una coherencia en nuestra política externa es un daño enorme que se hace a nuestro futuro. El reordenamiento o reaplicación del ceremonial por la próxima administración por lo antepuesto debe ser un imperativo si es que el propósito de las nuevas autoridades pretende salir de la marginalidad actual. Argentina dispone de un servicio exterior de competencia y fruto de una larga institucionalización que constituye el elemento idóneo para recuperar espacios en el orden. Un estamento profesional señero que hoy se ve amenazado por un propósito de convocar a técnicos que serían superfluos pues sus funciones serían aparentemente las propias del cuerpo profesional y que T. sea solamente un artilugio más para incrementar, para incrementar cruceramente las filas de agentes estatales con aportes de elementos ideológicamente afines y con el no sano propósito de asegurar la introducción de identidades condisidentes al gobierno que terminen este mes de diciembre. El objetivo de estas consideraciones es contribuir desde un punto de vista meramente formal a brindar aquellos elementos que deberán ser recompuestos y alineados a las normativas clásicas que rege la violencia internacional. No corresponde a esta instancia formular cuáles deberán ser las modificaciones estructurales que deben imponerse en las directivas de nuestra futura política exterior por atender que ellas escapan a este seminario y constituyen la esencia y base de acción y pensamiento de las estructuras políticas que surjan de la voluntad popular, que emitirán su voluntad teniendo en cuenta los programas que se les ofrezcan y que deberán tener en debida cuenta la constitución de sólidas políticas de Estado en temas esenciales como son los que atendimos a la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, defensa, comercio internacional, derechos humanos y medio ambiente. Pero sí nos corresponde formular todo aquello que contribuya a fortalecer las estructuras que deberán ser cumplimentadas por las nuevas autoridades si es que quieran encontrar soluciones viables a la necesitada reinserción de nuestro país en el mundo. Aceptar pasas a cumplir son simples y coordinables. Debemos aceptar que todos los Estados son jurídicamente iguales ante la ley y que la reciprocidad constituye la base de la operatividad del ceremonial y por eso aceptemos también la importancia que les cabe a los embajadores acreditados ante nuestro gobierno. Ellos son los ojos que nos observan y analizan nuestra acción. Tanto público como privado. La primera observación sobre el diplomático correcto que se dice el embajador Oteca Pela era la de observar. El embajador es un observador nato. Ellos son los ojos que nos observan y analizan nuestra acción. Tanto público como privado. Transmitiendo como primer el justificado opinión a su gobierno las impresiones que recoge. Desconocerles esa actitud constituye un pecado de omisión grave y trascendente puesto que sus observaciones serán la base de todas las opiniones que luego se irán estructurando con otros aportes en nuestro país. Razón por la cual el primer consejo es atenderles y animarles en consecuencia a efectos que sus respectivas ópticas puedan sin dejar de ser objetivas al menos contar con la empatía que debe darse a todo sujeto que comparte su vivir cotidiano con nosotros. Preservemos una primera impresión que será siempre para ellos. Y para ello fijémonos en su primera aparición pública. Aquella vivencia que marca e influye en la integralidad de la justicia. Esa primera intervención pública radica en la presentación de las cartas credenciales que lo acreditarán ante el gobierno nacional. Ellas están dirigidas al jefe de Estado y firmadas por el jefe de Estado del mandato. Es una misiva entre pares que solicita que se acepte al portador y se le crea el beneficio de la gestión que deberá emprender. Siempre ha sido su entrega un acto revestido de la mayor solemnidad y adecuada a la trascendencia que debe darse a ser. Lamentablemente este acto se trastoca y disminuye la importancia de la entrega ya que el receptor ha sido en los últimos años el vicepresidente de la nación. Interinamente a cargo del Ejecutivo por ausencia momentánea es de particular. Alteración que afecta al portador quien no tiene la oportunidad de ser recibido por el jefe de Estado y se ve ilimido de transmitirle algún mensaje especial pero también al firmante que ve desmerecido el tenor de su visita y banalizado el sentido del acto al no ser atendido por el destino a la gestión. En mi opinión esta desconsideración ejercerá influencia en el observador que comienza su gestión con una mengua a la importancia de su visión. Por otra parte la ausencia del titular del Ejecutivo en este acto que no olvidemos requiere su presencia en una audiencia que no supera los 10 minutos demuestra su falta de interés en los temas que hace los actos de gobierno siempre requieren de una formalidad y ella se muestra acorde a la realidad de los tiempos actuales que han superado toda pompa superflua pero siempre mantienen su vigencia al exponerse en las relaciones entre Estados siendo sensibles todos a la muestra que se entera. Por ello considero fundamental rever las prácticas de un ceremonial moderno ecléctico funcional e igualitario a efectos pueda servir de marco a la reactivación de una política exterior dinámica que deberá superar falencias omisiones y ausencias que solo han permitido que nuestro país haya quedado al margen de la apetencia de una situación activa productiva atractiva y consecuente con su propia importancia tanto en la región como en el mundo. La Argentina requiere hoy del aporte progresivo de su cuerpo profesional de servicio exterior forjado por 50 años de vigencia del Instituto Formador y selectivo de sus integrantes quienes disponen de la capacidad audaz y determinación para llevar adelante este nuevo desafío. La capacitación lograda en esta rama de la administración pública debe ser valorada defendida e incrementada en su capacitación para lo cual deberá acentuarse la enseñanza práctica de esas normas de ceremonial que imperan en todos los países en beneficio de mejores tratamientos. a ello debe agregarse la conveniencia de disponer de directores de ceremonial acreditados y afianzados en sus competencias puesto que su acción se vincula con el cuerpo diplomático siendo necesario que sean versátiles en lenguas extranjeras y en conocimiento vivencial de lo que constituye el accionado diplomático. Comencemos por revalorizar la atención debida a cómo se receta las cartas credenciales y prosigamos en la celda de conceder al cuerpo diplomático que ha dedicado las facilidades de estilo en forma plena y generosa para que su trabajo conduzca a una correcta integración con las necesidades de nuestro país garantizando una mejor interrelación internacional y activando los resortes que favorezcan el reingreso pleno y activo de la República al concierto internacional del 40 de la República. Corresponde en forma primaria que los funcionarios del Servicio de la Nación unidos de su profesionalismo y capacitación siguen a quienes forjen el respeto a las normas en beneficio de una articulación de una política exterior que debe ser proclamada y sostenida por la opción que sea elegida por el voto popular asumiendo la responsabilidad de la tarea. La dinámica de las relaciones internacionales en esta era de la informática y de las nuevas técnicas de comunicación requiere de una mayor personalización de la gente. Viajes y visitas oficiales que ahora han sido ocasionales o de importancia periférica deben ser multiplicadas con criterio selectivo a fin de recuperar los espacios perdidos en el último deceno. Priorizar implica preparación previa de las agendas a sostener siendo ello motivo de actuación de los futuros responsables políticos previendo renovación de viejos contactos y dando pie a replantear las relaciones con los países gravitantes del escenario internacional. Nuestra prioridad indudablemente serán los países vecinos pero simultáneamente deben tenerse enviados de buen nivel destinados a desgrosar el estado caótico de nuestros vínculos con los países centrales de América por empezar los Estados Unidos y consecuentemente con los de la Unión Europea sin descuidar las potencias de Asia. Enviados estos que deberán explicar las nuevas propuestas y encaminar las relaciones a efecto de permitir reavivarlas con el intercambio de visitas oficiales que indudablemente deberán ejercerse en forma progresiva de menor a mayor nivel de importancia hasta llegar a la faz trascendente cuando el primer magistrado emprenda su viaje. Enviados especiales adelantados estos que deberán anticipar las disposiciones de garantías jurídicas que los nuevos gobernantes pretendan imponer asegurando el respeto de las normas fundamentales del derecho internacional la apertura de los mercados y las posibilidades de desarrollo que puedan ofrecer así como los campos donde podrán operar estos temas que son de políticas de fondo requieren de las normas de forma a fin de darle cumplimiento por ello es destacar la inmensa tarea que consierve al profesionalismo de la diplomacia argentina en este desafío que es de fundamental importancia a fin de no quedar una vez más en el sentido contrario de la historia la recuperación de las formas es el paso previo a la recuperación de nuestro país en el concierto mundial con ellas no reinsertaremos nuestro país pero si será el comienzo de una determinación por eso es necesario que los futuros responsables comprendan y valoren estas reflexiones que solo tienden a facilitar una tarea que es ineludible e impostergable como primer escalón de un curso de acción que deberán cerrarse en el primer día de la vida esos escalones constituyen básicamente el cumplimiento de normas de estilo de ceremonial e incluso de rigurosa urbanidad que es la esencia del proceder entre Estados y sus representantes recuperando valores que sobran de ser conocidos que seminarios como el actual favorecen a reanimar sus recursos su recuerdo y poner su vigencia por eso creo que el día de hoy ha sido más que oportuno y lo felicito al grupo de tareas ceremonial del CARI que dirige el profesor Ford por este oportunismo fortuito que nos permite hablar para señalar cuál es el camino que Argentina debe seguir en este en esta división en esta opción en que se nos pregunta ¿cuó va a ser Argentina? tenemos el imperativo categórico de dictar por la buena santa muchas gracias